Si amén estuvo lindo, ¿cuánto esperan bendiciones en esta noche? Más lindo todavía Vamos a estar bien atentos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor Cada persona, cada amado hermano, cada amado amigo, esté oyendo cuidadosamente Según usted se escucha, no falle el Espíritu de Dios en bendecirle esta noche de victoria Y esté atento, bien atento, oyendo cuidadosamente La fe viene para el oír en la palabra, y según usted escucha, no falla Dios en impartirle fe Para que te arrebate bendición grande del Señor en esta noche gloriosa Bendito sea el nombre de Jesús Hay poder en Jesucristo Y hermanos y amigos Dice la Biblia Llegan con mucho cuidado Porque hay palabra especial de Dios en esta noche Siento el toque y la presencia del Señor Dice la Biblia Lucas Capítulo 17, verso 26 Que así como fue Así será también en los días Del retorno de Jesucristo el Hijo del Hombre Bendecidos sea Dios Quiere decir que cuando la tierra viniera a una condición de vida similar a los días de Noé Ahí estaríamos en los días del retorno de Jesucristo Y entonces a la tierra le sucederá algo similar a lo que le sucedió a aquellas multitudes que vivían en los días de Noé Sea bendito el nombre de Jesucristo O bien atento para oír las cosas que próximamente van a suceder Y el que no esté en Cristo se agarre de Cristo en esta noche Y el que esté en Cristo Se disponga a buscar de todo corazón y a profundizarse aún más en el Señor Sea bendito el Señor Ahora, ¿qué pasó en los días de Noé? Bueno, la Biblia dice así Lucas 17, 26 dice Y en los días de Noé comían y bebían Oye, ¿qué tiene de malo eso? Es necesario comer y beber para mantener la salud Pero esa gente no era que comían y bebían por cuestiones de salud Era cuestión de orgías y banquetes y fiestas Era comida y bebida en cualquier cantidad para agradar su carne Mi alma te glorifica, Señor Quiere decir que era una humanidad que vivía conforme a su carne El apetito de la carne era lo que alaba a aquella humanidad A moverse y a comportarse en la forma que hacían Y esa generación fue destruida por el juicio de Dios Pero entonces, ¿qué cosa tan terrible hay en comer y beber para agradar la carne? En vivir conforme a la carne Cuando Dios destruye una generación completa Oiga bien lo que hay Gálatas capítulo 6 Verso 7 La Biblia dice No os engañéis Dios No puede ser burlado Lo que el hombre sembrare Eso cosechará Y el que siembra en la carne De la carne cosechará corrupción Pero el que siembra en el Espíritu Del Espíritu cosechará vida eterna ¡Glorias a Dios! ¿Qué le pasó a la generación de Noé? Sembraron en la carne Comida, bebida, fiesta Baile Orgías Se corrompieron Y cayó el juicio de Dios y lo destruyó Y como fue en los días de Noé, será ahora Si es que estamos en los días del retorno de Jesucristo Lo mismo tiene que estar sucediendo ahora mismo en la Tierra La humanidad corrompida La humanidad torcida La humanidad buscándose la mente Los apetitos de la carne Y el juicio de Dios a punto de caer Sea bendito el nombre de Jesucristo Ahora ¿Estaremos realmente ahora mismo en días como los días de Noé? Escuche bien lo que sucede en la Tierra En las playas Lugares muy lindos a veces Precioso la naturaleza En todo su esplendor creada por Dios Va la gente a veces que no se puede ni caminar como hormigas en la arena ¿Pero a qué van? ¿Van acaso a alabar a Dios? ¿Van a dar gracias a Dios por tantas bendiciones que nos ha dado? ¿Van a adorar a Dios? ¿Van a comer? ¿A beber? ¿A broncearse? ¿Quieren estar más oscurito? ¿A pasar el día entero ahí? ¿Sin hacer nada? Palabra sencilla Agradar su carne Todo un día Sea bendito el Señor Jesucristo Millares se mueven en ese movimiento Los cristianos no tenemos parte ni suerte con eso Oigan bien los creyentes que están aquí Los creyentes que están aquí Estamos en el mundo pero no somos del mundo Somos de arriba Y la palabra dice Pensate en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque si es verdad que somos creyentes Si es verdad que somos cristianos Si es verdad que somos nuevas criaturas Dice Estamos muertos al pecado Y muertos al pecado Estamos escondidos con Cristo en Dios ¡Alamados a Jesús! Quiere decir que las playitas no es lugar para nosotros Nosotros no podemos perder tiempo en esa basura Estamos en días finales, postreros Y necesitamos el tiempo para las cuestiones espirituales El tiempo para acercarnos más a Dios El tiempo para orar más El tiempo para visitar la gente que está perdida Y hablar desde Jesucristo Necesitamos el tiempo para ayunar Para leer la palabra No hay tiempo para playas Eso es para los del mundo ¡Alamados a Dios! ¡Alamados a Dios! Los parques del deporte Se llenan en ocasiones Conocaba una persona más ¿A qué vienen? A gritar a toda boca A apostar el dinero A comer, a beber A entretener su carne Como en los días de Noé La sociedad Gente de la alta alcurnia Tienen sus clubes Sus lugares de reunión ¿A qué se reúnen? Van a dar gracias a Dios Por los hijos que le han dado Por la preparación académica Y agricultura que tienen Van a alabar su nombre Por tantas bendiciones A comer y a beber Y a bailar Y a pervertirse A agradar su carne La religión del mundo Tiene sus fiestas en las plazas Predican la palabra Ni en sueño Oran por los enfermos Se olvidó que eso es apóstolico Llaman a la gente al arrepentimiento Si no se han arrepentido ellos ¿Quién van a llamar al arrepentimiento? Mi alma te alaba Jesús Bendito sea el Señor Jesucristo De lo que usted no tiene No puede dar Usted puede dar de lo que tiene Si no tiene ¿A quién le va a dar? Tiene que buscar Para que tenga algo Nada de eso Esas fiestas son fiestas de baile De juego De comida De borrachera Fiestas satánicas y mundanas Que son una vergüenza Y una mancha Para nuestro país Sea bendito El nombre de Dios A entretener la carne A eso van Bendito sea el Señor Jesús La televisión Yo creo que hay forma de comunicación Más tremenda que la televisión Cuando nosotros predicamos En países A veces de los más pobres Y pasamos por campos Tan y tan pobres Recuerdo una travesía Que hicimos en México De donde hospedamos A la campaña Íbamos por ahí Y cada casita Que parecía que se caían Había una antena de televisión Nevera quizás no había Ni ninguna otra comunidad Pero la antena de televisión Estaba ahí Eso no había Una excepción Es decir que la televisión Llega a todos lados A todos los lugares Trágicamente La mayor parte De los programas que salen Son programas Que lo único que sirven Es para entretener la carne Y la gente está ahí Horas y horas Y hay quien ve Cuatro y cinco y seis horas Y tienen los nenes ahí pegados Y ahí los nenes Aprenden a fumar Y a beber Y a matar Y a endrogarse Y todo lo malo Es una escuela del crimen Sea bendito En nombre de Dios Por eso yo le digo siempre A los creyentes Lo siguiente Tenemos ya Gracias a Dios Alrededor de veinte Programas de televisión Por todo Estados Unidos República Dominicana El Perú Paraguay Y otros lugares Y Dios demostró Que entrar ahí A quitarle tiempo A Satanás Y poner su palabra En ese lugar Lo estamos haciendo Y esperamos Cada día crecer más En este asunto Pero le digo a los creyentes Si usted no tiene voluntad Para ver solamente El crimen en tu propia casa Y no hubo control Dejate hacer lo que se les antojó Y te los mató La televisión ¡A la mano sea Dios! Miren No es que yo lo hable Es que ahora mismo Psicólogos Psicólogos Inconversos Proclaman Y lanzan proclamas A red de abajo De que la televisión Es la responsable De la depravación terrible De la criminalidad Creciente Que hay hoy en día En el mundo Si enseña todo lo malo Aprende Viendola ahí En su propia casa Tiene una escuela El crimen En la propia casa Por eso damos Gracias a Dios Que haya programas Cristianos En este país En Las distintas emisoras De televisión Que aunque lo demás Sea tiniebla Hay una luz ahí Que le ven cuando sale Y dice ¡Cristo es la respuesta! ¡Sólo Cristo salva! ¡Sólo Cristo es el único Que puede cambiar al hombre! Y le dicen a la humanidad ¡Repíntanse y conviértanse a Él Si se quieren salvar! ¡Gloria sea Dios! Bendito sea Jesús La radio Puerto Rico Hay una multitud De emisoras cristianas Como no hay en ningún lugar Que yo haya ido jamás Pero también Hay emisoras seculares Por docenas Y docenas Y docenas Y la mayor parte De las emisoras seculares El único que traen Es música mundana Novelistas mundanas El rock satánico ese Que pervierte la pobre juventud Basura de todo tipo Y algunos programas evangélicos Que son una luz encendida Ahí que disparan para arriba Y para todos lados El mensaje del evangelio Pero el que tiene el radio Lo que hace ahí todo el tiempo Es entretener la carne El que tiene el televisor Entretener la carne Y ahí arriba y abajo Los cinematógrafos se llenan ¿Y a qué va la gente? A reírle los chistes A los adulteros en Hollywood A gozarse en la carne Entretenerse A matar el tiempo Como en los días de Noé Todo es cuestión De entretenimiento El de afuera El de afuera es el que manda El de afuera es el que ordena El de afuera es el que apetece Y la gente lo complace Eso están muertos espiritualmente Porque el sentir de la carne Es muerte Sea bendito en nombre de Dios Muchos se mueven a los hipódromos Ya que van ahí A robar el dinero A comer A beber A pervertirse El de tener la carne Igualito que en los días de Noé Todo está corrompido Todo está depravado Todo está vendido a Satanás Todo está Como le apetece la carne Los periódicos ¿Qué publican? Cuanto crimen hay Cuanta maldad sucede en la tierra Cuanta Cosa satánica ocurre Lo publican La primera plana Mataron a este Mataron al otro Se jodaron aquí el banco Hicieron cuantas cosas Todo lo que el diablo hace Está publicado en letras grandes Pero una campaña Donde vemos un muchacho homosexual Las otras noches Venir vestido Con fal de mujer Y con una peluca horrible Que parecía Una cosa del otro mundo Y el señor Liberta y viene Con su traje de varón Aquí es Libre completamente A testificar Con una biblia en la mano Y lágrimas en los ojos Eso no es noticia Porque lo de Dios No es noticia Lo del diablo Si es noticia Todo está en esa condición Aquí abajo en la tierra Por eso usted compra el periódico Y yo también lo compro Agarre los titulares Para ver que cosas hay Que sean de valor profético Que nos digan algo Sobre lo que Nos confirma Que Cristo es a punto de venir Y alguna cosita ahí Y si es que lo ligero Y es que orzeste la basura Al amado sea Dios Porque hay evangelios Que se sienten en un sillón Y están dos horas Con un periódico Insensato Que hace perdiendo el tiempo En esa forma Ese tiempo lo necesita usted Para leer la palabra Que es vida Y potencia de Dios Y potencia de Dios Y lo edifica usted Y lo levanta usted espiritualmente Sea bendito el Señor Jesucristo Es época decisiva Hay que moverse con cuidado Hay que moverse Con prudencia Con sensatez Como dijo el apóstol Pablo Redimiendo el tiempo Porque los días son muy malos Y Pablo dijo No como los necios Sino como los sabios Que sí que aproveche el tiempo En lo de Dios Usted está aquí abajo Pero usted no es de aquí Usted es de arriba Usted está aquí abajo Pero usted está aquí Para dar testimonio Usted está aquí Para alumbrar Usted está aquí Para llevarle a la humanidad Noticia de que Jesús vuelve Vuelve ya El hijo de Dios Noticia de que Hay que arrepentirse Hay que convertirse Hay que ser una nueva criatura Si queremos escapar De la condenación Para eso estamos aquí hermano Mire Culmina ese propósito Que Dios ha puesto en usted Permítale a Dios que Lo manifieste a través de su persona Para eso tiene que Echar a un lado El certín de la carne Y agarrar las necesidades De arriba del cielo Bendito sea Dios Ahora ¿Qué ha pasado en la tierra? Por causa de ese tipo de vida Que embriaga prácticamente Toda la humanidad ¿Qué ha pasado? Oiga con cuidado Porque todavía no se cumple La palabra de Dios En Estados Unidos nada más Se dice que hay más De nueve millones de alcohólicos ¡Qué increíble! Nueve millones Estados Unidos nada más Que beben diariamente Que muchos están En instituciones alcohólicas Desahuciados Esperando la muerte Y el infierno Porque los borrachos No entran al reino de los cielos Dice la Biblia ¡Qué terrible! Pero si hay aquí Alguien que es alcohólico No se ponga triste Hay un Cristo aquí Que liberta Hay un Cristo aquí Que le ama Hay un Cristo que murió por usted Hay un Cristo que quiere Quiere que usted venga a él Para él darle vida ¿Cuántos alcohólicos Hemos visto en las campañas Libertados por el poder de Dios Sanados completamente Hoy en día Están con la familia Hoy en día Testifican de Cristo Hoy en día Están firmes las iglesias Hoy en día Son una luz más Que alumbren esta tierra ¡Alamados y a Dios! Aquí no es cuestión De criticar al alcohólico Ni juzgar al alcohólico Ni darle de codo Es cuestión de ir y decirle Cristo te ama Él te va a libertar Permite morar por ti Para que seas libertado Porque no es cuestión De hablar de los otros De volvería Hay coral por él Poner a las manos Y clamar que esos demonios Alcor salgan ¡Gloria sea a Dios! Y Dios prometió Liberación ¿Conoceréis la verdad? La verdad La verdad Os libertará Lo nuestro No es una religión muerta Lo nuestro Es el Evangelio Que es potencia De Dios Para salvación De todo aquel que cree Bendito sea El Señor Jesucristo Hoy en día Los adultos Uno de los escándalos Más grandes Se dice que Ocurren en el Real Decín De 50 millones o más Abortos al año Cosa fantástica Es como decir 50 millones de crímenes Y en muchos lugares Están legalizados Legalizan el crimen Algunos gobiernos En algunos países Porque cuando se provoca Un aborto La criatura está viva Ahí dentro Ya respira Tiene aliento Del altísimo Nadie tiene vida Si no está El aliento Del padre Dentro Ya respira Ahí dentro Ya tiene vida Puesta por Dios Y el único que tiene Potestad sobre la vida Es el Dios del cielo Por eso Cristo Hay una orden ahí Ahí categórica No matarás El que matara Es el arreo De eterna condenación Que tragedia Que si cada vez Que un médico Provoca un aborto Es un crimen Estaba una condenación De muerte Cada vez Que una enfermera Participa Estaba una condenación Trágica Una sentencia De muerte Eterna Cada vez Que una mujer Permite un aborto En su propio vientre Porque se avergüenza Porque va a tener un hijo A lo mejor ilegal Está permitiendo un crimen En su propio vientre Está bajo una sentencia De condenación Y los padres Que lo permiten Que lo saben Está bajo sentencia De condenación Porque el que lo permite Está en las mismas condiciones Que el que lo perpetra Sea bendito En nombre de Dios Entonces Que el crimen Se ha legalizado En los abortos Es mujer Mire No importa lo que suceda Mujer Si hay una criatura En su vientre No permita Que nadie A la corte Ore a Dios Para que nazca Que si Dios Permitió Que fuera engendrado Fuera por la forma Que fuera Permita que nazca Que pueda vivir También Alabado sea Dios Solo Dios Tiene autoridad Sobre la vida Nadie más puede Ordenar muerte Nada más que Él Ni el diablo Puede hacerlo Los ángeles de Satanás No pueden tocar a nadie Si no se lo permite Papá Se pueden mover Millares de ángeles De la muerte Por la tierra Y que pueden hacer Nada Que poder tienen Este poder tienen Cero poder Jesús se los quitó todo Cuando papá Lo permite Entonces son muñecos Derrotados Tocan los cuerpos Y la gente Deja y respira Lo de adentro Tampoco lo pueden tocar Estos alaban a Dios De gloria a Dios Que todavía está en el trono El papá de nosotros De gloria a Dios Que todavía está en el trono El rey de reyes Y señor de señores De gloria a Dios Que el de nosotros Tiene potestad total Sobre todos los poderes En las tinieblas Alabado sea Dios Amigos Ríndase a Jesús En esta noche El mundo está depravado Amigos Está corrompido Los juicios de Dios Más grandes Que jamás se han visto Están a punto de caer Pero usted no tiene que perecer Hay un Dios que le ama Hay un Dios que envió A su propio hijo A morir por usted Hay un Dios que En la persona de Jesús Derramó sangre Sangre bendita Que limpia el pecado Dios ama Gloria a su nombre Esta es noche de victoria Para usted amigo querido Lo han traído acá Para salvarlo Dios no pierde tiempo Y aquí no sucede nada Si Dios nos lo permite Todo amigo que está ahí Usted no está por casualidad Usted no está porque Lo invitó en amigo Usted no está porque Sintió curiosidad De ver que pasa aquí Usted está amigo querido Porque el Espíritu Santo Lo habló para acá Usted está porque el Espíritu de Dios Lo habla Para que en esta noche Conozca Jesucristo Usted está aquí Porque Dios lo ama Usted está aquí Porque Cristo no quiere Que usted se pierda Él quiere que usted viva Pero la vida está en Jesús Pero la vida está en Jesús Venga Cristo y síguese Gloria a Dios Que están en las casas Mire este pegadito ahí oyendo Que para usted y vida también Allá en la casa Se han convertido cientos de personas A través de Los programas de radio Que han salido por teléfono Y los de televisión Se han convertido cientos de personas Damos gloria a Dios por eso Porque el único propósito De predicar esta palabra Es que se salve la humanidad Sea bendito Señor Se salven los perdidos Que escapen de la condenación Para Jesucristo por todos murió Gloria al nombre de Jesucristo Es un mundo Vendido a Satanás Bueno ese es su príncipe A él está vendido Pero también en medio de esas tinieblas Y de ese mundo vendido a Satanás Hay un pueblo que te ha injertado El cuerpo de Jesucristo Hay un pueblo que solamente Piensa en el de arriba Hay un pueblo que solamente sueña Con el momento glorioso En que suena la trompeta Y volvemos de esta tierra asquerosa Y nos iremos con el Señor Pero mientras esperamos Ese movimiento glorioso Damos testimonio Mientras predicamos Aquí en la tierra Y le hablamos a la humanidad El Espíritu de Dios Sigue moviéndose Salvando y librando A tantos de la condenación Gloria a Dios No se calle Hermano querido Que pronto La puerta se cerrará Bendito sea Dios La delincuencia hoy en día Es algo increíble Ni entrando en la adolescencia Ya jovencitos Casi niños Fuman y beben Se endrogan Roban Asaltan Matan Hacen cualquier diablura Cuando predicamos Campañas ahora En Panamá Predicamos Un culto Un domingo por la mañana A las 9 En una ciudad Que se llama Puerto Armuelle Allá en el La provincia de Chiriquí En Panamá Y nos quedamos atónitos Cuando los pastores Me informaron Hermanos Aquí si hay una necesidad grande Yo dije Bueno necesidad Hay en todo sitio Pero más que hay gente Perdida en todo el lado Me dijeron Sí pero usted no sabe Aquí Me dijeron Montones de las prostitutas Que son porcientos Y porcientos Y porcientos En esta ciudad Tienen 9 Y 10 años de edad Se espanta cualquiera Y le han deseado Uno gritarle Señora Acaba de sacarnos Ya esta tierra Y volar para el cielo Contigo Mi alma te alaba Jesús Esa es la tragedia De este mundo Y hay gente Que le echa la culpa A Dios ¿Y por qué Dios Permite eso? Por el pecador Que eres tú Sonríete Que el Señor Te ama Si el mundo Estuviera de cara A Jesús Y clamando a Jesús El Señor No permite nada Nada sucede Si no lo permite Pero como el mundo Está vendido a Satanás El diablo campeón Haciendo lo que le da la gana No es obra de Dios Es obra de Satanás Para los que estamos rendidos A Cristo Él obra en nosotros Y cambia nuestras vidas Y nos pone gozo de arriba Y paz de arriba Y bendición de arriba Y lo de abajo No nos hace falta Porque hemos nacido de nuevo Aleluya En la paz Y en la gloria de Dios Bendito su nombre Pero mientras la gente Estenga abajo Está vendido Ese poder satánico Y su pecado Lo que el diablo impone Lo tiene que aceptar Lo que la carne demanda Por ahí se mueve Y el mundo cada día Estará más hundido Y más corrompido Más depravado Por eso con los callentes Tenemos que cada día Estar más consagrados Y más firmes Y más limpios Y más santos Buscando el rostro de Dios Sabiendo que vivimos En un reino enemigo Vendido a Satanás Donde estamos en peligro Todo el tiempo Pero si estamos firmes En Cristo No se turde vuestro corazón Ni tenga miedo Que el que está con nosotros Es más grande Que todos el mundo juntos ¡Gloria sea Dios! Bendito sea su nombre Apenas yo me convertí Dios me llamó A predicar el mensaje Del rapto Y me dio Una revelación Con el rapto Y yo di cuando me levanté Y cuando iba pasando Más arriba de las nubes Y a lo alto Miré hacia abajo Salían los periódicos Con letras negras Terribles Y las letras decían Espíritu Cristo Pero enormes de grandes Y según yo subía El Espíritu Santo Demostraba Están anunciando Que el Espíritu del Señor Levantó un pueblo Y al lado De ese letrero Había algo más Que no me he dado A mí mencionar Pero yo miré Y vi las multitudes Abajo consternadas Se movían para la derecha Se movían para la izquierda Y yo subía a esa velocidad terrible Pero desde arriba Captaba todo Imagínense que vamos a ser levantados Con cuerpo de gloria Como el de los ángeles Igualito que el del Señor Captaba todo Y podía notar Que de las multitudes Que se movían consternadas Montones eran evangélicos Que se habían quedado Por eso que usted hermano Conságrese Afírmese Agárrese de Dios Esto no es un juego de niños Esto no es un juego de religión Este es el Evangelio de Jesucristo Donde hay que ser responsable con Dios Obediencia quiere Dijo el Señor No sacrificio Obedezca a Dios Sígla a Dios de corazón Que esto está a punto De terminarse El fin se acerca Cristo viene ya Todo está cumplido Arrepiéntase Conviértase Y se borrarán Vuestros pecados Vamos a cerrar nuestros ojos Mi alma Te alaba Jesús Inclinemos nuestras cabezas Cada hermano Y cada amigo Mire al Señor Prepárese Para recibir Un milagro De Dios En su vida A través De la oración De fe La Biblia dice Que Jesucristo Ciertamente Llevó nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Fíjese bien Que eso lo hizo Usted Ciertamente Llevó Nuestras enfermedades No es que las va a llevar Las llevó ya Y sufrió Nuestros dolores Si él llevó ya Las enfermedades Entiéndelo claro Y créalo Una de las que se llevó Es la suya Le preocupe Eso es como se llama Él la llevó Si él la llevó Sienta la seguridad De que usted Recibe su sanidad En esta noche Porque si él la llevó Para su fe Que la llevó Para que usted sea sano Y le pueda servir mejor A él Los que están creyendo Pongan la mano Sobre la parte más enferma De su cuerpo Pero hágalo En un acto de fe Cuando ponga la mano No ponga la mano ahí Como el que está haciendo Un acto ahí Eh Rutinario No Ponga la mano Y afirme esa mano ahí Como el que tiene autoridad Y cuando apriete ahí Dígale Estoy seguro Que lo recibo ahora mismo Hábleselo Porque si él lo llevó Ya en la cruz Usted lo recibe Apriete la mano ahí Y digo Ahora mismo lo recibo Creo en ti Eso no es oración Eso es una confesión De fe Ahora mismo Padre Con la autoridad total De mi Jesús Y para gloria tuya Digo creyendo Que por su llaga Fuiste en sanado Recibe salud Por esa palabra Recibe salud Por esa palabra Recibe salud Créale tus vidas nuevos Créale órganos nuevos Arránquese la raíz Todo síntoma que quede Tócalos Señor Que te sientan Tú vive Que te sientan Todo un Dios vivo Tócalos 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 Muestra tu gloria en ellos En mi nombre Echarán fuera demonios Que enferma esa palabra Que enferma esa palabra Reprenda todo el espíritu Que me da en su cuerpo Porque no que sella En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ay Salaya sana Ni habla de enfermedad Que rato Elías Salas Que te afuera de su cuerpo Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Por tu palabra La hecha y la gloria es tuya Invocarán mi nombre Y yo le responderé Si es palabra tuya De invocar tu nombre Respóndeme Con milagros perfectos Permanentes Intantan Que glorifiquen tu nombre Y traigan gozo A este pueblo Cuando invoque su nombre Ustedes lo invocan también Ustedes hermanos de la gloria Invocan a toda voz Jesús 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 Respóndeme Señor Con milagros Respóndeme Con milagros Intra en cada cuerpo Toca a cada cuerpo Toca a cada uno Respóndeme Con los dramatistas Milagros perfectos Milagros maravillosos Milagros instantáneos Padre Hombre Y glorificas En el nombre Elías Que haya la suave Cansada Por el poder Y la virtud Que amada de tu nombre Que es la gloria Porque está hecho Y bendiga de tu nombre Y por su llaga Cristo Encerró Eso está Por esa palabra Hay poder En Jesús Gracias Señor Si usted está seguro Que Dios lo sanó Levanta las manos Y le diga A Dios Dígale Estoy sano Lo creo Estoy sano Me sanaste Estoy sano Gracias Yo me sané Háblete Y le diga Que Dios me está hecho En la boca Confesamos Para salud Ábrelo Amén Cada persona Oiga bien Cada persona Pruebe ahora Hacer lo que no puede ser el primero Pruebe a hacer lo que no puede ser el primero Dios te bendiga Dios te bendiga Claro ¿Qué tenías? Yo era un homosexual Y el Señor me ha transformado Yo lo que pido es una oración de liberación Para seguir hacia adelante ¿Cuándo viniste acá? Anoche ¿Anoche viniste? Sí, yo estaba por ahí en esa esquina con un mono de orgullo ¿Estabas en esa esquina? Sí, yo con un mono de orgullo Ustedes en mí se traje ese brazo Ahí está él con un... ¿Qué es eso que tienes? Ah ¿Qué es eso que tienes puesto ahí? No, dale ¿Dónde demonios? Sí, pero... 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 Materialmente Eso es un... Un... Un peinado especial Ah, no Este era mi pelo Ante No Este era mi pelo ¿Y así viniste anoche acá? Ajá Todas las noches oramos por los homosexuales Qué lindo Jesucristo ¡Ai, salve! ¡Ai, amán, salve! ¡Aleluya! ¡Gracias, padre mío! ¡Ai, salve! ¡Ai, salve! ¡Ai, salve! ¡Ai, salve! ¡Ai, jajá! ¡Ai, jajá! ¡Ai, jajá! ¡Ai, jajá! ¡Clindra a Cristo! ¡Entra plenito en Él! ¡Puede ser un testigo fiel! ¡Que sí, Espíritu Santo y Juego! ¡No, no, no! ¡Ya va! ¡Sí, Espíritu Santo y Juego! ¡No, no! ¡Ai, no, no! ¡Ai, jajá! ¡Ai, jajá! ¡Fírme de tu fuerza! ¡Que el nombre de Jesús! ¡Y tu palabra fue hecha! ¡Y la gloria es para ti, Señor! ¡Bendito sea Dios! ¿Cómo te has sentido hoy durante el día? ¡Contento en el Señor! ¡Qué bueno! ¡Más contento vas a estar cada día! ¡Cuando testifiques a otros que también se puedan convertir por tu testimonio! ¡Estamos contentos de ver! ¡Cuántos alaban a Dios! ¡Cuántos señalan y dicen! ¡Recibe tú la gloria, Señor! ¡Recibe tú la gloria! ¡De la gloria! ¡Adiós, Señor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, nosotros nos escribimos, yo nunca, yo no lo conocía, yo estaba loca por conocerlo, pues yo le escribo hace dos años, usted me manda las revistas, me manda los tratados y todo. Pues yo quiero decirle que este niño nació completamente enfermo de la garganta, nació enfermo de la nariz. Entonces, miren, tiene un hueso que le atraviesa el oído, un hueso que había que llevarlo y usted a operarlo porque aquí los médicos no se atreven, pues no se podía. Entonces, Dios lo hizo, el Señor lo hizo, el Señor lo curó ahora mismo, Dios hizo el milagro ahora mismo. Este, ¿dónde está el oído? No oía nada por ahí. Nada, nada, sí, está completamente... Miren, miren, ¿qué va a oír si no tiene abertura? Gloria y la hoja. Ahí no hay canal auditivo, no podía oír. Pero el Dios mío, con canal, sin canal, si Él quiere que oiga, oye, sin orejas, sin oídos y sin nada. Ay, gracias, Señor, gracias. Alabado sea tu nombre, que está. Este de acá, este de acá, oía. Alabado sea el Cristo que vive para siempre. ¿Puede que oía? Sí, por este. Tápese bien, tapado. Fíjate bien. Repite lo que yo te digo. Gloria a Jesús. Papá. Papá. Amén. Qué lindo que eres mi Cristo. Amén. Mamá. ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! ¡Vive, Jesús! ¡Vive, vive, Cristo! ¡Ay, santo, mi alma, te alabas! Papi. ¡Santo, que grande tú eres, mi Dios! ¡Qué lindo tú eres, Jesús! Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué? Que está hecho, tú lo hiciste, padre. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria, Jesús! ¡Gloria! Alabado sea el Cristo que vive para siempre. ¡Amén! Oye, muy bien. Miren, hermano, a mí no me pregunte cómo puedo ir sin ni siquiera una abertura ahí. Yo no sé cómo, pero papá lo hace. Yo se lo hace la cosa, que él lo hizo, de punto. ¿Hay acaso algo imposible para Dios, dice la Biblia? ¿Ahí qué tal, Azul? ¡Gloria! ¿Cuántos en la gloria a Dios? ¡Gloria! ¡Gloria! La gloria a Jesús, la gloria a Dios, para mi Dios santo y poderoso. Pónenla ahí para que salga bien en la... Sí, Señor. Alabado, hombre, Padre santo. Fíjense que puedan ver ese oído ahí. ¡Qué lindo, mi Cristo santo! Sin ninguna clase de abertura, pero oyendo perfectamente. Fíjense. Papá. Papá. Mamá. Mamá. Amén. Amén. Cristo. Amén. Cristo. Mi Cristo. ¿Eh? Aleluya. Mesa, ¿no? ¿Mesa no? Mesa, no. Aleluya. Aleluya. ¡Qué lindo, ese Cristo! ¿Quién fue? Cristo. La gloria a Dios, ¿qué niñas? Un tumor, una adenoma desociada por los médicos. Lunes 14 de octubre, en la campaña que usted estaba dando, en el tabernáculo de Sexville, el señor me sanó. Estaba desociada por los médicos, una adenoma en la picitaria. ¿El año pasado? Ajá, en el 85, en octubre, lunes 14 de octubre. ¿Y tenías el tumor que estaba ahí, el médico? Tenía toda la picitaria, iba para el cerebro, tenía días de vida. ¿Se habían dado días de vida? 69 libras estaba. 69 libras estaba. Cinco años sin menstruación. Y ese es la sanidad en mí. ¿Qué sentiste aquella noche cuando oramos? Un calentón que entró. Un calentón, con ese calentón que entró, no hay diablazo, que se necesite un segundo. ¿Quién fue? Qué lindo, Jesucristo, damos gracias a Dios. De eso ha pasado ya unos cuantos días. Unos cuantos meses me hicieron de nuevo las placas nucleares, encontraron la marca, no está el tumor. La marca, el que operó de una marquita para que supiera que ahí había estado. ¿Qué dijeron los médicos? Que le diera gracias a Dios que él hizo la obra. Bueno, no hay otro a quien le puede dar gracias, por eso no hay quien lo haga aquí abajo. Que sí que no traban esperanza de vida. No, no me daban esperanza. Tenía días de vida, me asociaron el lunes por la mañana. ¿Días de vida? Sí. ¿Estás ahí más vivo que nunca ahora? Gracias a Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Adiós! Ahí donde el médico que ve, si no se convierte, tiene problemas. Porque ellos saben muy bien que eso no desaparece por emoción ni por ninguna cosa. Es un milagro. Dios, y te dejo una marquita para que supieran, tuvieran todavía más. Dios, qué contento, damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mi hermano. ¿Qué tenía? Amén. Son los dos niños míos. La niña y el niño. La niña y el señor. Anoche nosotros estábamos allá arriba en las gradas, y cuando usted estaba orando por los enfermos, la esposa niña le pusimos a los niños y señores. La nena, desde que nació, nació con los conductos de lacrimejo, tapado, o sea, no echaba la lágrima. No salía la lágrima. Conductos lacrimales, obstruidos. Sí, entonces la tienen para, de aquí a tres meses, operarla. Pero ya, gracias a Dios, el señor hizo la obra, ya no hay que operarla. Entonces. ¿Qué has notado hoy? Pues hoy, llorando, boté un lágrima bien grande. Gloria a Dios. A la abuelilla. Entonces, santo, ya, ya. Te hicieron ya la operación, gracias al señor. Cuéntame, gloria a Dios. Precioso Jesucristo. Pues el niño, también tengo un referido para hacerle una operación de una circuncisión, diorio a Dios. Y ayer, anoche, cuando estábamos aquí, pues, el mismo dijo que el señor lo había sanado. Y esta mañana, pues, investigó a ver si era cierto. Mi hermano, el señor hizo la obra. No hay que operarlo ya. Tenemos el referido. ¿Le iban a operar por qué? Por la circuncisión. No hay que tener que sin cursidad. O sea, el prepucio estaba ahí. Estaba completamente cerrado. Orinaba con dificultad. Y gracias a Dios, ya, hoy, nos dio la sorpresa. Dios, Dios, Dios. Y es decir que hizo dos operaciones. ¿Cuántos han, gloria a Dios? Aquí están los papeles, hermanita. Sí. Certifican. Que el nene tenía que ir a una evaluación para hacerle la circuncisión. Para operarlo y abrir ese canal para que pudiera orinar bien. Sí. Y la criaturita operarla para que las lágrimas salieran. Ya salen las lágrimas y sale el orino. ¿Cuántos han, gloria a Dios? Ese papá en nosotros es terrible. ¿Quién fue? ¡Niño! Entonces los papeles del médico y uno de los medicamentos que yo tenía que usar. Pero damos gracias a Dios que están los cosidos tan lindos. ¿Perdón? Las lágrimas artificiales de ella. ¿Lágrimas artificiales? Porque eran gotas para mantenerle lubricado el ojo. A lubricar, sí. Y a hoy salieron lágrimas. Gloria a Dios. Ese fue la honra y la gloria sea para el Señor. Estamos seguros que Dios hizo la obra. Qué lindo. ¿Cuántos han, gloria a Dios? ¿Quién fue? ¡Niño! ¿Quién fue? ¡Niño! A él glorificamos. Aleluya, Dios me la bendiga, hermana. ¿Qué usted tenía, hermana? Yo tengo dos operaciones. Tengo dos operaciones, un pie, entonces pues me partieron casi todo el pie por debajo. Debido a un vítido que me peté. Entonces pues tuve, tengo tres años ya de operada. Entonces yo me dolía mucho la pierna, mucho, y los tornillos me dolían mucho. ¿Tornillos usted? Sí, tornillos. ¿Le pusieron tornillos? Entonces pues yo andaba un chispito y me tenía que sentar, porque no podía andar bien. Y haciendo las cosas en casa con muletas y todo, no podía, bueno, bregar. Y ahora me siento, no me duele la pierna ni nada. Qué bueno. Présteme la muleta mil minutos. Yo se la devuelvo ya mío. Camina hacia allá, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabemos al Señor, hermano. Camina para el caballo, está ese aisladito hacia allá. ¿Quién fue? ¡Niño! ¿Quién fue? ¡Niño! A Él damos la gloria. Ahora no tiene que usar la muleta en su casa, la hecha por una esquina como recuerdo de lo que Cristo le ha dado. Entonces gozamos con su bendición, hermanito. ¿Cuántos han gloria a Dios? Sí. Y tuve mucho contratiempo en venir aquí, pero finalmente llegué. Me dio con llorar y llorar y llorar y llorar. Cuando hicieron el llamado yo pasé. Me di con fe, yo empecé a buscarle, pero no me veo ahora. ¿Dónde estaba? ¿Uno estaba ahí debajo del brazo? Y otro aquí. Sí. ¿Y el que estaba debajo del brazo, usted lo podía ver ahí? Bien grande. ¿Cómo lo veis grande? Más o menos muestre con la mano. Como el puño aquí. Como el puño ahí abajo. Enseña el brazo para allá. Ahí no hay ni recuerdo de eso. Óigale. ¿Qué clase de cirujano? ¿Cuántos han gloria a Dios? ¿Quién fue? ¿El otro estaba dónde? ¿Acá en el hombro? ¿Lo podía tocar ahí? ¿Grande también? Bien grande. Ahí. Ahí no hay nada. ¿Y qué se hicieron? Se desaparecieron. Se los llevó el Señor Jesucristo. Ahí le dice bien claro que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó. Llevó nuestras dolencias, pero se los llevó. ¿Eran de él? Alabándose a Dios. Nos gozamos con su bendición tan linda, hermano. ¿Está contenta? Contenta. Qué bueno. Damos gracias a Dios. Levanten las manos y le quedan así al Señor. Gracias. Gloria a Dios. Y a usted bendiga, hermano. ¿Qué tenía? Este niño, de esta distancia que estamos ahora, él no veía nada. Simplemente él veía como un bulto blanco. El miércoles él tenía una cita para la vista porque el médico le dijo que tenían que hacerle una operación de la córnea, ya que él había pedido la visión. Y ahora yo lo traje ahí y el Señor lo sanó. ¿Qué diferencia encuentra ahora? Ahora ve los colores y distingue a las personas hasta allá. Ve los bancos y reconoce los colores. Él antes veía un bulto blanco y las personas, la figura, él decía que no veía nada. Aún con los espejuelos, él veía un bulto y no veía bien. Tenía los ojos completamente virados. Pero el Señor se los enderezó. El Señor hizo la obra en esta noche. Bueno, el Señor quiere despedir esta campaña en forma linda, con tal gloria a Dios. Me cae linda. ¿Estás contento? Sí. Mírame bien. Los ojos están derechitos. Sí. ¿Cómo, en qué forma los tenía virados hacia adentro? Sí, yo los viraba para los lados y le pusieron estos pachos porque como los viraba, el médico le mandó los pachos para enderezárselos, pero los pachos los que hicieron fue que se los pusieron más virados todavía. Esta noche le pusieron un parcho de arriba del cielo. Está perfecto viendo derechito. Pero me quemaba. Te quemaba el parcho. Pues el que te pusieron esta noche no quema, te puso los ojos derechitos. ¿Qué tal, gloria a Dios? Vete bien lindito. ¿Cómo ves ahora? ¿Ah? ¿Cómo ves ahora? Pues ahora veo. Sí. ¿Ves bien ahora? Mira, ya. ¿Puedes ver los hermanitos? Sí. ¿No los veías primero? Ya los veo. ¿Los ves ahora? Sí. ¿Primero no los veías? Bueno, cuando yo tenía esos problemas, yo nací tenía problemas. Pero yo nací. ¿Qué digo? Que él ve un bulto, una figura, pero no distingue bien la persona. ¿No podía distinguirlo? Ajá. ¿Ahora distingue? Ajá. Qué bueno. ¿Cuánto es la gloria a Dios? Gracias a Dios. ¿Cuánto es tiempo ese que estaba así, hermano? Es que nació, él nació sin la membrana que bombea la sangre del cerebro, le dio cangrena en los intestinos y el Señor lo sanó. Se quedó pesando de cinco libras a una libra y cuarto. Y los médicos mismos reconocen en el regional que ha sido un milagro de Dios. Y ahora el milagro de la vista es más grande porque con ese tipo de vista así, eso no, solamente un milagro de Dios lo puede restaurar. Nos gozamos, que estés bien. Ajá. Gracias a Dios, mi hermana, Dios me la bendiga, ¿qué usted tenía? He tenido dos derrames cerebral. ¿Dos derrames cerebral? Ay, tengo marcapazos. Sí. Entonces casi no podía caminar. Y Gloria allí encuentro que ha estado caminando lo más bien por ahí, lo más bien. Fíjese bien. No me sanó. ¿Cómo caminaba primero? Así toda. Sí. ¡Oiga, la era nueva! ¡Aleluya! Y dice que tiene un marcapazo en el corazón. ¿Dónde habrá ido a parar el marcapazo ese? Estará marcando el paso en otro sitio. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Gracias en Gloria a Dios! ¡Mirme cómo está allá! Fíjese, hermanita, muéstrame cómo caminaba antes. ¿En qué forma? Muéstralo con cuidado. Así y con el bastón. Sí. Levanta el bastón. Así es, así. Ahora, levante el bastón. Camine ahora. ¿Quién fue? ¡Qué lindo, la gloria de Dios! Fíjese, hermano. Mi Dios. ¡Qué bueno, es maravilloso! ¿Qué sintió cuando estábamos orando? No puedo explicárselo, porque es como una cosa que me entró en voz, una cosa más grande. Que no se puede, eso no se puede explicar. No se puede explicar. Pero se puede ver el resultado. Ah, sí. No lo voy a ver. A mí no... Está nueva. ¿A qué no se le puedo hablar? Está nueva. Yo creo que ese padre. Yo también. ¿Cuánta gloria a Dios? Me ha sacado dos veces en intensivo. Y ahora le ha puesto nueva para que testifique la maravilla que le ha hecho con usted. Damos la gloria a Dios, hermanito. Estamos contentos con su bendición. A él glorificamos. ¿Cuánto tiempo hacía que estaba así, hermana? Ah, un año. Un año. Y le habían puesto un marcapaso. Un marcapaso, menos. Así que el corazón estaba bien afectado. El corazón estaba bien afectado. Me dieron los dos derrames celebrantes. El doctor dio una hora para morir. Y mi hijo hizo un préstamo y todo. Y todavía estoy aquí, gloria a Dios, un año. Y ahora está nueva para que testifique lo que Dios ha hecho con usted. Y yo veo que yo puedo andar ahora. Sí. Usted lo ve y nosotros lo vemos también. A la mano sea Dios. Ahí puedo ver en Jesús. Es porque Dios me quiere mucho. Dios la quiere mucho. Estamos seguros de eso. Pero usted quiera mucho a Él y testifique a la gente lo que Dios ha hecho. Levante las manos. Dele gracias a Dios, hermanito. Dese a la paz. Libre para siempre por tu palabra. Sana la gloria es tuya. Gracias. ¿Cómo siente su corazón ahora? Feliz. ¿Cuántos en gloria a Dios? ¿Qué de usted venía? Del oído. ¿Es qué? Oído. ¿Los oídos? ¿Estabas sordo? Ajá. ¿Cuál oído? ¿No oías nada por ahí? No. Tápate que estaba bueno. ¿Te lo trajo, hermanita? Soy la mamá. ¿Es la mamá? Sí. Yo soy la mamá. Gracias a Dios. Que Dios me lo sanó de los oídos. Hacía tiempo, él había sido operado por los dos oídos y le habían metido tubos en los dos. Uno le desapareció también orándole en la iglesia y ese hoy hoy oyó por ese. ¿Le quedaba sordo cuál? Este. Este. No había nada todavía por ahí. ¿Hace tiempo que estaba así? Sí, ha tiempo, sí, desde el nacimiento. ¿De nacimiento? Vamos a probarlo. Está porque estaba bueno. Repite lo que yo te he dicho. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo. Cristo. Cristano. Amén. Háblame. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo. Amén. Oye, que a ver, oye como un radar. Y era sordo de nacimiento. De nacimiento de los dos oídos. Y lo operaron y le metieron un tubito, eso es como una especie de una cabecita de un alfiler que le ponen. Ajá. Entonces uno le desapareció orándole en la iglesia y el otro pues este, se lo sacaron. Qué bueno. Vamos, gloria a Dios. Estás oyendo muy bien, ¿eh? Ajá. Gracias a Dios. La gloria es el Señor. ¿Cuánto es la gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios te bendiga, nos gozamos que estés bien. Dios me la bendiga a mi hermana, que usted tenía. Amén. Yo que no veía por este ojo, porque hace dos años y medio que me operaron. Entonces estoy en turno, estaba en turno para la córnea y no veía nada. Nada, nada. Nada. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía nada? Bueno, desde que me operaron ese ojo. ¿Hace tiempo? Hacen dos años y medio. ¿Dos años? Dos años y medio. ¿Y quedó ciega totalmente? Sí. ¿Qué encuentra ahora? Ahora que veo, distingo los colores. Tapel que estaba bueno. Ese estaba bueno. ¿Ve mi mano? Sí, señor, la veo. ¿Cuántos dedos? Cinco. ¿Y ahora? Dos. ¿Y ahora? Uno. Oye, estaba ciega completamente. Ya la bendiga, mi hermana. ¿Qué tenía? La niña. La niña que recibió la curvatura de los pies a través de la radio el primer día de la campaña. ¿En la casa? En casa, en Maratí. ¿Cuándo fue? El lunes, el primer día de la campaña. Ah, la primera semana de campaña. ¿Tenías los pies planos? Ya. Déjame ver los pies y tal. ¿Y cuándo te apareció esa curva? ¿Ah? ¿Cuándo te apareció esa curvatura? El lunes. ¿Cómo? Puso la mano sobre la radio. ¿Cómo te sientes al caminar ahora? Bien. Vamos, gracias a Dios. Sigue bien. Las piernas se las durmieron. Cosquillas por debajo. ¿Sintiste cosquillas por debajo del pie? Sí. Ya dormí. Y dormecieron. Sí. Y ahí apareció la curvatura esa. Qué lindo. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Sí. Acerca para aquí. Bendito sea Jesús. ¿Quién fue? Dios. Dios te bendiga. Nos gozamos que estés bien. Te bendiga. Te bendiga, hijita. ¿Qué tenías? Platificación en los dientes al lado. Sí, unas caries. Sí. Tengo tres. Uy, esa es tremenda ahí. Bueno, aleluya. Y al lado. Abre la boca para agajar esa que está clarita. Ahí está bien grande. Y era todo el centro de la muela en forma bien, bien clara. Gloria sea a Dios. Prepárese, amigo, ahora para recibir a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Música Música Gracias por ver el video.